En una instalación de Linux en un equipo real, si queremos ir a una consola TTY o a una consola de comando real, daríamos la combinación de teclas CTRL-ALT y una tecla de función entre F1 y F6. Normalmente se podría utilizar CTRL-ALT-F2 o F3. Si estamos corriendo una máquina virtual con VirtualBox, también es posible ir a una consola TTY dentro de la máquina virtual, aunque la combinación de teclas es un poco diferente. Porque si damos CTRL-ALT-F1 o F2, estando en VirtualBox, pues obviamente esto haría que yo me fuera a la consola TTY de mi equipo real o del equipo anfitrión. Entonces, en VirtualBox la combinación que tenemos que utilizar es CTRL-ALT-GR y una tecla de función de F1 a F6. ALT-GR es el ALT que está al lado derecho, así que normalmente se utiliza el CTRL-ALT-GR con ALT-GR, que quedarían cerca, y una tecla de función de F1 a F6. Y para volver a la sesión gráfica, entonces daríamos CTRL-ALT-GR y F7, aunque algunas distribuciones o algunas configuraciones de VirtualBox cambian esta F7 y a veces utilizan F4. Una corrección, a pesar de que funciona como se ve en el video, la combinación de teclas correcta es CTRL-ALT-GR y la tecla de función. Entonces, por ejemplo, para ir a la consola TTY número 4, CTRL-ALT-GR y F4, o CTRL-ALT-GR y F2, y CTRL-ALT-GR y F7 para volver a la sesión gráfica o a la consola gráfica. Y para ser más precisos, no es CTRL-ALT-GR, el nombre correcto sería la tecla HOST de VirtualBox, que casi siempre se configura como la tecla de CTRL del lado derecho. Y esta tecla HOST es la tecla que le devuelve el control o que le da el control del mouse al equipo anfitrión. Entonces, si estoy en el TTY número 4, aquí escribo mi usuario y mi contraseña. Y desde aquí yo podría, por ejemplo, System.CTL-REBOOT, creo que se podría dar. Y desde aquí podemos reiniciar mi máquina virtual por si tenemos algún problema. Y desde aquí tenemos pruebas de p島.